Luego de más, a pesar de la felicidad, a pesar del desbordante optimismo, a pesar de la desbordante alegría e ilusión con la que celebramos el partido frente al Paris Saint-Germain, lo cierto es que este partido dejó, en mi opinión, un jugador ciertamente señalado que no fue parte de la fiesta, puesto que el hecho de que fuera reemplazado en el minuto 56, el hecho de que lo metiera Ancelotti al banquillo en el minuto 56, creo que en cierto modo le dejó señalado, y es que era un partido para que se le hubiera visto mucho más y que le hubiera valido ganarse la renovación con el Real Madrid. Me estoy refiriendo a Marco Asensio, que como digo fue junto con Toni Kroos el jugador sustituido en el minuto 56 para darle un poco más de brío al equipo cuando se vio que el Paris Saint-Germain nos estaba comiendo la tostada. Evidentemente un jugador que tiene el tema de la renovación en el aire, todos sabemos que Marco Asensio quiere renovar, pero cuando tienes la renovación en el aire y en un partido de estos, a ver, yo no quiero decir que se escondiera, es simplemente que el Real Madrid en general, bueno pues estuvo muy fallón con el tema de los controles de balón, no sé por qué tuvo tantas dudas, cuando en otras ocasiones de verdad que tiene una izquierda que lo hace prácticamente todo como un guante, recibe balón como un guante, la baja como un guante, y sin embargo el otro día estuvo muy muy torpe. Bueno pues en definitiva el no haber hecho un gran partido creo que le ha puesto otra piedra en el camino de su renovación. Era el tipo de partido en el que se esperaba que le viéramos todos y además la buena actuación, la más que decente actuación de Rodrigo Góez cuando salió en sustitución de él mismo y por supuesto de Camamiga, creo que dejaron claro que el Real Madrid tiene que apostar por la gente joven precisamente porque son los que han dado y dieron de hecho la cara. Así que veremos a verlo de Asensio porque está en el aire.